El programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana de MUCAF tiene como objetivo brindar una opción educativa que se adapte a las necesidades del contexto en donde se desenvuelve y de esta manera darle continuidad a un proceso formativo a toda persona que forma parte de este programa. Primero que nada pues agradecerles por tener esta cobertura. Estamos promoviendo una feria empresarial con el propósito de poder empoderar a las mujeres y que puedan emprender su propio negocio, brindándoles capacitaciones en diferentes cursos a lo que se dedica a SMUCAF. Realmente estamos hablando tal vez de un 50% de grupos de los que nosotros atendemos, atendemos en los diferentes municipios de Totonicapán, al menos uno por semana, eso quiere decir que por técnico tenemos cinco grupos a cargo. Cubrimos más o menos una meta de 100 personas por semestre. Pues el día de hoy tenemos alimentos, lo que son repostería, también tenemos venta de refacciones, también tenemos venta de postres, también tenemos ahorita la exposición y venta a la cestería, diferentes bordados, promocionando también el servicio de cultores de belleza, así como también la aplicación de uñas acrílicas. Pues realmente solo tenemos el día de hoy con esta feria de exposición, estamos como un proyecto piloto para que las señoras puedan ver la diferencia del antes y el después en cuestiones de los módulos que trabajamos nosotros de emprendimiento. Claro que sí, las oficinas están en la dirección departamental, en la oficina 31, ahí les pueden dar mayor información de cómo ellas pueden conformar sus grupos. Como mínimo requisito es una fotocopia de DPI, llenar un formulario de inscripción, tener un grupo al menos de 15 participantes para poder nosotras inscribirlas al sistema. Julia Alejandra, Chiu. Gracias.